Y pues los invitamos a que se unan con nosotros, o sea, de estos hechos ocurridos podemos aprovechar, tenemos que aprovechar esa coyuntura y levantarnos, pues, levantarnos y hacer cosas que en verdad le hacen falta al pueblo, cosas que en verdad le hacen falta al estudiante para seguir superándose y para seguir adelante, pues. Entonces, hasta ahí sería ahorita esto, ya después no sé si quieren que le cuente la experiencia de cómo ocurrieron los hechos el 26 de septiembre, pues adelante, eso sí la podría contar. Sí, por favor. Sí, el 26 de septiembre, como a las 5 de la tarde, nos reunimos entre la normal y el sinapa, nos reunimos para checar, pues, porque íbamos a conmemorar lo que es el 2 de octubre, cuando hubo lo del 68 que mataron a varios estudiantes y lo que hicimos fue a recolectar recursos, pues, a hacer la colecta de recursos para poder trasladarnos a capturas al DF y marchar, o sea, marchar con la federación, con la FECS, en conjunto. Salimos de la normal y el sinapa a las 5 de la tarde a bordo de 3 autobuses de Estrella de Oro. Llegamos a Huitzuco, donde siempre realizamos nuestras actividades de boteo. Llegamos, nos acomodamos donde íbamos a estar. Como a las 6 de la tarde, llegamos ahí a Huitzuco. Se llegaron a las 7 y media, lo que hicimos fue, necesitábamos un autobús para que se fuera con nosotros a la escuela y nos trasladara a la marcha. Lo que hicimos fue hablar con el chofer, decirle que nos hiciera el favor de irse a la escuela, pues, y que nomás lo ocuparíamos para una marcha y de ahí lo íbamos a dejar ir. Y pues el chofer dijo, sí, nomás dejen, marco a la empresa, que si me pueden soltar un día para ir con usted. Marco a la empresa, la empresa le dijo que sí, que sí estaba bien, pero que nada más nos dañáramos el carro, que no, ahora sí que no, pues no le hiciéramos daño por dentro, claro. Y sí, o sea, nosotros nos subimos y lo que dijo el chofer nomás, acompáñenme a Iguala, vamos a bajar este, a la, el pasaje que traemos, porque venía de Chilpancingo, traía el pasaje. Lo bajamos antes de llegar a la terminal y la acompañaron los autobuses, los dos estrellas de oro y pues el que habíamos agarrado era Costa Lach. Llegamos, una cuadra antes de llegar a la central de Iguala, bajamos a las personas y pues ya se subieron otros compañeros al autobús y ya nos, íbamos, íbamos a tomar el periférico, por allá regresamos a nuestra normal de ayucinar. Cuando llegando al Zocalo de Iguala llegaron patrullas municipales disparándonos, nos empezaron a disparar directo al autobús, unos disparaban hacia arriba, pero después lo que hicimos fue bajarnos y hablar con ellos, por qué nos estaban disparando si nosotros ya nos íbamos a retirar, que ya nada más era, pues, más bien, fuimos ahí nomás a dejar a las personas, a los pasajes, y ahí íbamos a agarrar otra vez para Chilpancingo, que ya íbamos de regreso. Y sí, los municipales de Calmar, pero llegando al periférico, nos encontramos con una patrulla municipal, un disparo, unas 302, era la patrulla que estaba atravesada, sin elementos, sin nada, era para entrar al periférico. Lo que hicimos nosotros fue bajarnos con unos compañeros para hacer esa patrulla a un lado, pues, porque queríamos pasar. Cuando se bajaron seis compañeros a querer hacer a un lado la patrulla, cuando iban llegando la patrulla, cuando llegaron municipales disparando directo, de diferentes lados, algunos llegaron a otras patrullas disparando, fue cuando tumbaron a un compañero que se encuentra con vida vegetativa, a Andy Gutiérrez, tiene el 70% del cerebro muerto, le dieron a otros dos compañeros la normalidad y el sinato, y, pues, los disparos estaban surtidos, no dejaban ni que alzáramos a nuestros compañeros, ni que los ayudaran, y unos policías municipales con las patrullas se fueron a rodear el autobús de atrás, donde venían los 43 compañeros que están desaparecidos, los bajaron, los encañonaron, les dijeron que se bajaron los sincar, los empezaron a golpear y se los subieron a las patrullas y se los llevaron, los 43 compañeros municipales fueron quienes se los llevaron, y ya las balas no dejaron, pues, que nosotros defendiéramos a nuestros compañeros, porque con pura AR-15 estaban tirando y 9 milímetros, porque nosotros sin nada, ¿qué íbamos a hacer? Los policías se retiraron, se calmó un poco esto, llegaron unos compañeros a la normal de adicinar para ayudarnos, porque les marcamos que nos habían balanceado, y llegaron a ver qué estaba pasando, a controlar, a controlar nada más el problema, pero nosotros tardamos ahí, donde ya han ocurrido los hechos, esperando a derechos humanos, y tenía que levantar el acta para explicarles lo que había ocurrido, lo que había pasado, como a las 12 de la noche, llegó una camioneta roja, un alojo, muy despacio, iba llegando muy despacio a donde estábamos nosotros, pero después, no sé, se bajaron de manera rápida, unos, eran como cuatro tipos que se bajaron de manera rápida, con cuernos de chivo nos empezaron a tirar, eran del cártel de guerreros unidos, con cuernos de chivo nos empezaron a tirar, directo, pues, lo que querían era tumbar a quien sea, querían matarnos, pues, fue cuando le dieron ahí a otros, dos compañeros, tres compañeros, que mataron, un, recuerdo que un, tipo se, hasta se encó con un cuerno de chivo para tirarnos, se encó y empezó a, tirar su ráfaga del cuerno, tumbando a quien sea, pues, no le importaba matar, no tenía sentimientos algunos, y le daba a un ser humano, a un estudiante, también mataron ahí a una maestra de la CETF, dos maestros de guerreros, que había llegado para apoyarnos, para auxiliar, después lo que hicimos nosotros fue, tirarnos al suelo, correr, por, por falazos, porque, pues, si no, también a nosotros nos iban a dar, íbamos corriendo cuando, miramos que cayó un compañero, le habían dado esta parte, le volaron todas las mandíbulas, después lo que hicimos con otro compañero, fue el que lo levantó, ya seguimos corriendo con él, ayudándolos, porque las balas que estaban, bien, pues, dispuestas a atravesar a quien sea, pues, nosotros íbamos con el compañero cargándolo, y aún así seguían los balazos atrás, que nomás mirábamos como picaban adelante las balas, llegamos a un hospital que estaba como a tres cuadras de ahí, le hablamos al doctor, que nos abriera la puerta, porque llevábamos a un compañero herido, el doctor nos abrió la puerta, le dijimos que nos atendiera, porque el compañero ya estaba sangrando mucho, ya no podía respirar, nos le habían guardado todo esto y parte de aquí de la nariz, y lo que hizo el doctor fue llamar a los militares, pues, que se encontraban a 20 minutos de ahí, llamó a los militares, llegaron los militares a donde estábamos, nos encañonaron, cortaron cartuchos, nos tiraron al suelo, que a fuerza que le sacáramos armas, pues, ¿cómo era posible que nosotros íbamos a llevar armas? Siendo estudiantes, nada más íbamos a hacer una actividad de boteo, y ahí nos tuvieron, o sea, que nos sacaron carteras, nos quitaron carteras, celulares, todo eso, que a fuerza que le sacáramos las armas, que le dijéramos dónde las teníamos escondidas, pues, ¿cómo vamos a sacar armas? A nuestro compañero, los militares lo dejaron sangrar como dos horas, dos horas estuvo sangrando a nuestro compañero, porque los militares no, nada más no, pues, no le hacían caso, y nosotros le decíamos que llamaran a la ambulancia, le pedíamos el favor que lo llamaran, que nuestro compañero escribía por celular, como no podía hablar, que lo sacáramos de ahí, pues, que lo llevaran a un hospital, porque nada más ya no podía, pues, ya no podía jalar aire, estaba sangrando mucho, como a las cuatro de la mañana, fue cuando los militares que llamaron a la ambulancia, se llevaron al compañero, y los que nos dijeron a nosotros, saben que compa, si se lo quieren quedar aquí, quédense, pero si llegan otra vez, eso cabrón, ya no va a ser nuestra responsabilidad, cuando ellos son los que nos tienen que brindar protección, nos dicen eso, que salgamos huyendo como quieran, pues cabrón, no, pues, eso no es de fuerzas que nos protegen, y ahí nos dejaron, y pues lo que hicimos nosotros, salir corriendo por las calles, pidiendo alojo en las casas, donde quisieran dar alojo, pues, llegamos como a, corrimos como 18 cuadras, y llegamos a una casa, que si nos abrió la puerta, nos dijo, pasenle muchachos, pues, está muy pequeña la casa, pero por aquí se pueden quedar un buen rato, y ahí estuvimos toda la mañana, como a las 8 de la mañana, llegaron a los federales, y nos llevaron a la PROPO a declarar, ahí igual, pero pues mientras habían hecho todo esto, pues habían amasacrado, habían tumbado a tres compañeros, cosas que, que no nos merecemos, pues todos somos seres humanos, aquí todos, llevamos la misma sangre por dentro, todos somos hijos de este país mexicano, por lo tanto creo que, la lucha ya no nada más le pertenece a Yotinasto, sino a toda la base estudiantil de este país, de México, y pues ahí está, esa vivencia de los que me acuerdo, créanme que es un poco fuerte también recordar todo eso, y más ahorita que los 43 compañeros están desaparecidos, mi persona tiene un primo desaparecido, un primo amado, y pues hasta la fecha nos sentimos agotados, nos sentimos con dolor, nos indignan, esa rabia que llevamos por dentro, es la que nos obliga a seguir aquí, pues sin taparnos la cara, señalar directamente, que fueron las policías municipales, quienes se llevaron a nuestros compañeros, y que mataron a nuestros compañeros, y al igual que el cártel de guerreros unidos, también participó, y pues es todo lo que les quería decir, y más que invitarlos a que se sumen a esta lucha, que se solidaricen con nosotros, ¿por qué? porque se los vuelvo a repetir, hoy fuimos nosotros, mañana pueden ser ustedes, gracias.